Yo trabajo y pienso en vos Vuelvo a casa y pienso en vos Yo te engaño y sin embargo pienso en vos Voy con otra y pienso en vos ¿Cómo estás? y pienso en vos Me sonrío, tengo culpa y pienso en vos No sé con quién ahora estás No sé qué es lo que harás Y estoy seguro lo que estás pensando Pero es muy grande la ciudad Para nosotros dos Que estamos caminando y esperando Buscando Le digo es tarde y pienso en vos Te acompaño y pienso en vos Hoy no estuve divertido Y pienso en vos Estoy solo y pienso en vos Me confundo y pienso en vos Yo no duermo y pienso en vos La, 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 la La, 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 la La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la.